Vamos a empezar con una tecnología sensacional que es el termoforming, ¿vale? O termoconformado. Para que lo entendáis, es como si fuera una fotocopiadora, ¿vale? Pero de objetos en volumen. Vamos a poder coger un objeto que tiene volumen y hacer una copia perfecta en plástico de ese guayo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar... Tenemos aquí dos modelos distintos de resina. Elegid el que queráis y hacemos una copia de resina. Este, ¿eh? El mono. El mono. Hombre, si es que los monos... Claro. En caso de que no triunfen. Pues bien, lo colocamos en nuestra máquina de termoforming, bajamos la bandeja y ahora vamos a colocar, muchas gracias, Diego, una lámina de plástico. Colocamos bien en los bordes, aquí enrasada y aquí también. Bajamos el seguro para que quede bien agarrada. Tío, Marron, parece que has estado trabajando en una fotocopiadora toda tu vida. Toda mi vida. La verdad es que no me habría venido. ¿Qué tal lo que le pongas? Por lo menos para los apuntes que nunca me estudié. Ahora lo que está haciendo es calentar. Esto es una parrilla que está calentando. Necesitamos que este plástico llegue a una temperatura de unos 200-300 grados, que es cuando se queda con una elasticidad buena, para que después nosotros subamos la parrilla, ese plástico se adapte a la forma de nuestro molde, después le daré a hacer vacío para que se pegue por completo y después lo enfriamos rápidamente para que tengamos esa copia perfecta de esta... Bueno. En este caso, esta carilla de mono. ¿Qué hay cosas? Mira, atentos. Levantamos. Vacío. Lento. Y enfriado. Tirador. Guisito. Guau, guau. Con unos segunditos nos vale. Fenomenal. Quitamos el seguro. Madre mía. Levantamos. Y fijaros cómo... ¡Qué guay! Ahí tenemos el original, que ha quedado una copia. Quiero que veáis todo el relieve. Maravilla, tío. Vale. Cara de monete. Qué chulo. Perfecta. Luego ya lo recortáis vosotros en vuestras caras. Ya, ya, ya. Lo ponéis como queráis. Ajá. Y vas a hacer una cosa para Inma, ¿no? Sí, vamos a hacer un homenaje a Inma. Vamos a hacer un collage de la serie, ¿vale? Ah, qué chulo. Voy a quitar nuestro molde de mono. Quita el mono, marro. Y ahora vamos a crear un collage, por ejemplo. Me encantan los collage. Ponemos aquí el cártel de la serie. Muy bien. ¿Qué dejas? El libro. El libro. Muy bien. A mí me decía mucho eso mi madre. El desorden que dejas, macho. Qué chulo. Y, por supuesto, el nombre de nuestra protagonista, Inma. Ahí viene el rasadito todo. Perfecto. De nuevo bajamos nuestra bandeja. Cogemos plástico. Oye, pero qué chulo. ¿Y luego me lo puedo llevar? Claro, claro, claro. Esto es para que te lo lleves. Y por 20 euros te lo damos. Por 20 euros. Y por 25 te lo marcamos. O sea, lo que tú necesites. Volvemos a cerrar. Luego la parrilla de calor. Y de nuevo la misma operación. Se va calentando hasta 200 o 300 grados. Hay que decir que este sistema se usa, por ejemplo, para hacer las carcasas de los drones, ¿vale? Para las carrocerías de los coches de radiocontrol. Y también en el mundo del cine, por ejemplo, las armaduras de los Star Troopers, de los soldados de la Guerra de las Galaxias, se hicieron en California con unas máquinas muy parecidas a esta que tenemos. Qué guay. ¿Y a cuánto grado se pone esto, dice? 200, 300 tiene que estar en el plástico. O sea, pero no hay mucha holgura de 200 a 300. Bueno, esto no es una ciencia exacta. Atentos, que vamos. Venga, subimos. Entere, Rajoy, de que hay robots que fabrican robots. Vacío. Bueno. Todo adaptado. Perfecto. Enfriado. Un poquitito de frescor. Hasta ahí. Fenomenal. Le tiramos. Me he quedado con el mango. No pasa nada. Ya está puesto. Y con cuidadito levantamos. Y ya tenemos nuestro cuadro. ¡Oh! Homenaje a nuestra invitada Irma y a la serie de Sordas que dejas. Es como mejor que un disco de oro y todo eso. Problemas, que ya no vas a poder leer el libro más que la página 148. Porque no hay líos. Pero qué bonito, me encanta. Bueno, pues te lo dejamos. Te lo guardamos aquí, que se acabe de enfriar.